¿Qué tal putillos? ¿Cómo están? Y bienvenidos a esta nueva edición de Fútbol al Chile Paparras, para ser el primero en ver y comentar nuestros videos No olvides suscribirte al canal y activar la campana de notificaciones Es gratis, paparras, no te vas a arrepentir Paparras, paparras, arruin Qué poderoso, dígame ese paparras Ayer tus chivas valieron verga contra los chorros, paparras Qué pedo con los tigres que ya pasaron por televisión de paga Paparras, gana la América, paparras Paparras, paparras Yame, debuta por fin, güey, esperé mucho tiempo esto, güey Tenemos muchas bajas, sin embargo, Roger Martínez Está apuntalado ya como titular Vamos a ver si este refuerzo, güey, este chavo, pues la arma, ¿no? Cerramos la jornada 1 con el partido del América Necaxa Tenemos por un lado, pues, al Ámex que jugó con un Manchester United Que se vio olí bien Y pues con un Necaxa que le gana también a Supercopa Monterrey, ¿no? Pinta para hacer un buen partido y vamos a ver para qué están ambos equipos Quédense, porque el video pinta para estar muy... ¡Berro! ¡Berro! ¡Ranco! Bueno, el América tiene que ganar, hijo de su puta madre, güey El deporte más hermoso de este mundo, pero... ¡Uy, cuidado, güey! ¡Ay, Marche! Aparo, quedó el minuto 4, Marchesín ya está apareciendo ¿Cómo andamos, pinche Cruz Azul? Regresó a su ex-cantón, güey Por ahí los tenemos ahí de invitados permanentes en el Azteca Bien, cabrón, sabíamos que Milton, caray, yo iba a brillar con el azul Así que pinta muy bien Apararon las contrataciones, más o menos Pinta bien ¿Qué es ese puto pase? Guido chingada madre Aparo, no quiero empezar con corajes, pero... ¿Fue un jugador profesional? ¿Penal? 5 metros, un pase, te pido, verga ¡Penal! ¡Nada! Aquí no hay bar Aquí no hay bar, papera ¡Vamos, Renato! ¡Ay, Hugo, güey! ¿Qué onda, papera? Renato se puso la de Maradona y su puto Le dejaron pasar así, como por su caso, papera ¡Royer! ¡Uy! ¡Vamos, cabrón! ¡Cuidado, papera! Matías ¡Ay, no mames, Marchesin! ¡No mames, Marchesin! ¡Chingada madre! ¡Qué bolazo, güey! ¿Qué? ¿Se queda parado? Un defensa y un portero contrario y se queda parado, güey ¡No mames, cabrón! ¡Qué manera de regalar un puto gol, güey! O sea, no... O sea, pinche Marchesin ¿Qué? ¿Te la cambió, güey, al Marchesin? ¡Qué pendejada, papá, neta, güey! ¡Végale! ¡Ay, perra madre, güey! Bien, cabrón, bien, así, dale, dale Ya se le da un poco más de idea, por favor Sí, algo, cabrón, un tiro ¿Quién te mata? ¡Chingada madre! Me acabó la primera parte También pendejos a la verga, cabrón El comentario del Chile que elegí Es del ganso oficial Y dice Parents, me encantó el video, la video reacción Aunque hubo gol Por favor, mentenle la madre a Amy Barrueta Es una apuesta Porque si no lo hacen, me rapan O sea, no lo rapen a este cabrón Amy Barrueta ¡Chinga tu madre! Papá, el comentario del Chile que ya escogí Es por parte de uno de los grandes De Chivas Rodolfo Me encantan sus videos Y felicidades por los 20 mil suscriptores Me encantaría un chinga tu madre Para mi hermano Emiliano Y para mí, Iván Emiliano, Iván ¡Chingen a su madre! Y Rodolfo Con esta cuenta fake Gracias por comentar, hermano Te mandamos un abrazo No se olviden de dejar su comentario del Chile ¡Barrrrr! ¡Branca el segundo tiempo! Milo, empiezan a dar suerte, cabrón No siguen a Milo Síganlo, papá ¿Qué es ese tiro libre? ¡Chinga tu madre, Aguilera! ¡65 minutos! ¡Ni una puta jugada de peligro bien armada, güey! Ah, pero empatamos contra el Manchester United ¡Chinga tu madre al Mecaxa! No le podemos ganar, güey ¿Quién remata? ¡Chingada madre! ¡Qué pendejos! ¡Pégale! ¡Gol! ¡Gol a la verga! ¡Vamos, Roger! ¡Chingada madre! ¡Solo apareció! ¡Bien, cabrón! Debutando con gol en la Liga MX ¡Bien, Roger, cabrón! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sí se puede! ¡Vamos a darle la vuelta, cabrones! ¡Mal la defensa de Mecaxa! ¡Solo en el área, güey! Para mí que hay otro gol, no sé de quién ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Valió verga, güey! ¡Puta madre! ¡Chingada madre, verga! ¡Puta madre, güey! ¡Qué golazo metió, güey! Justo te dije que metían otro gol, güey ¡Chingada madre, verga, güey! ¡Pues sí, güey! ¡Puto gol con espejismo, qué! ¡No, con una pared entre cuatro! Ya extrañaba estos corajes, güey Ni la selección me daba estos corajes de mierda, güey ¡Ay, Ibargo, el chingada madre! ¡La portería al tiro! ¡No, mames, cabrón! ¡Roger no puede hacer todo, verga! ¡Güey, el vato mete el primer gol! ¡El vato les pone centros dentro del área chica, güey! ¡No hay nadie que la remate! ¡No puede hacer todo! ¡Ya se va a acabar, güey! ¡Se acabó, hijo de tu puta madre! ¡Empezamos mal, cabrón! ¡Bien, güey! ¡Bien hecho, Necaxa! ¡Bien hecho, cabrón! ¡Terminó el partido, cabrón! ¡Le tocó a tus chivas! ¡Le tocó a mi AME! La América no jugó a nada el día de hoy, güey Roger Martínez, que nos demostró por qué vino a la América, güey Ya lo hizo en la pretemporada y metió, güey, el día de hoy La peor línea de la América el día de hoy A defensa, güey Así es, papá, pues, desordenado, ¿no? El AME También tiene su mérito, pues, el Hidro Rayo Tuvo un poco de suerte en cuanto a contundencia Y, pues, bueno, yo creo que el AME tiende para más Así es, papá, muchas gracias por habernos acompañado Durante esta nueva edición de Fútbol al Chile Recuerden que vamos a estar siguiendo a América, a Chivas A muchos de los demás equipos del fútbol mexicano ¡No se deje, perro! ¡Chingata a su madre! ¡Solo Roger se merece estar ahí! ¡La máquina, la máquina! ¡No se deje, perro! ¡No se deje, perro! ¡No se deje, perro!